Y en más información, el Jefe de la Nación recibió en casa presidencial a la Junta Directiva de ITCA-FEPADE para revisar los diferentes convenios que han suscrito con diferentes dependencias del Gobierno en materia de formación académica. Cabe destacar que durante su gestión el mandatario ha firmado convenios con el Instituto Tecnológico Centroamericano que se vinculan con programas como Jóvenes con Todo, Ciudad Mujer y Corredores Productivos. Gracias.